Bienvenido a esta sesión de hipnosis, soy Juan José Díaz, psicólogo y estoy emocionado de acompañarte hoy en este viaje de transformación personal. En esta sesión te sumergirás a un estado de relajación profunda y liberación emocional. Aquí encontrarás un espacio seguro y acogedor para soltar las cargas del pasado y al mismo tiempo lograrás disfrutar de un sueño reparador. A través del poder de tu mente te ayudaré a conectar con tus recursos internos y a encontrar la paz interior que tanto anhelas. Es hora de dejar ir el pasado y abrirte a nuevas posibilidades en tu vida. Te agradezco la oportunidad de ser tu guía en este proceso de liberación y transformación. Antes de comenzar, asegúrate de encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte por completo. Apaga cualquier dispositivo que pudiera distraerte y permítete el lujo de tener este tiempo para ti y abrirte a nuevas posibilidades. Ahora, te invito a cerrar los ojos si no lo has hecho todavía, ya que hagas una inhalación lenta por la nariz, llenando tus pulmones de aire fresco y exhalando suavemente por la boca, dejando ir cualquier tensión o preocupación que puedas tener en este momento. Quiero que enfoques tu atención en tu respiración. Y que encuentres tu propia manera de respirar. Eso es. Una respiración lenta, profunda y cómoda para ti. Y cuando hayas encontrado tu propia manera de respirar, quiero que la mantengas durante toda esta sesión. Quiero que pongas atención en esa respiración y en lo tranquila que ésta puede llegar a ser. Quiero que dejes que cada una de tus respiraciones te lleve más y más profundo dentro de esta experiencia. Poniendo atención como el aire entra por tu nariz. Baja hacia tus pulmones. Y notando cómo tu pecho se expande y se contrae con cada respiración. Eso es. Respirando lento, profundo y cómodo. Ahora quiero que notes la sensación de tener tus ojos cerrados. Quiero que notes esa sensación. Párpados cerrados. Quiero que te dejes que los párpados son los músculos más fáciles de relajar de todo el cuerpo. Así que te voy a pedir que los relajes. Quiero que dejes que los músculos dentro y alrededor de tus ojos se aflojen. Se suelten. Eso es. Párpados flojos, sueltos, relajados. Quiero que mantengas esa relajación en tus párpados. Y que permitas que estos se suelten, se aflojen. Y se sientan tan pesados. Que no se pueden abrir de los relajados que se encuentran. Eso es. Y ahora quiero que tomes esa relajación. Y la lleves lentamente hacia arriba. Hacia la parte superior de tu cabeza. relajando tu frente. Relajando tu cabeza. Relajando el cuero cabelludo. Dejando que todos esos músculos en tu cabeza se relajen. Y cuando toda esa relajación haya llegado hasta ahí. Quiero que simplemente la dejes caer por todo tu cuerpo de cabeza a pies. Como si fuera una ola. Una ola suave de relajación. Eso es. Los seres humanos mejoramos con la práctica. Así que te voy a pedir que lo hagamos una vez más. Quiero que de nuevo pongas atención en tus párpados. Relajándolos. Dejando que los músculos dentro y alrededor de tus ojos se suelten. Se pongan flojos. Sueltos. Pesados. Llevando esa relajación hasta el punto. En el que tus párpados no se quieran abrir de los relajados y pesados que se sienten. Eso es. Esa misma relajación que estás consiguiendo ahora en tus párpados. Es la misma relajación que queremos en todo tu cuerpo. Por eso quiero que tomes esa relajación y la lleves hacia la parte superior de tu cabeza. Relajando tu frente. Relajando tu cuero cabelludo. Relajando tu mente. Relajando tu cerebro si eso te hace sentido. Y cuando toda esa relajación esté ahí. Simplemente quiero que dejes que caiga de cabeza a pies por todo tu cuerpo. Es como si fuera una ola suave de relajación. Es como si pudieras relajar todos los músculos de tu cuerpo conforme esa relajación va descendiendo. Y ahora quiero que notes tu respiración. Y como cada exhalación te relaja cada vez más. Dejándote llevar cada vez más y más profundo dentro de esta experiencia. Con cada respiración tu relajación es más profunda. Ahora vamos a relajar tu cuerpo. Iniciando desde la parte superior de tu cabeza. Y terminando en la punta de los dedos de tus pies. Quiero que mientras yo vaya mencionando cada parte de tu cuerpo. Tú solo permitas que esa parte de tu cuerpo se afloje. Se suelte. Se relaje. Quiero que lleves tu atención a tu cabeza. El cuero cabelludo. Tu frente. Soltando toda la tensión y el estrés. Tus cejas se relajan. Tus párpados se aflojan. Y puedes llegar a notar como la relajación baja por tus mejillas. Tu nariz. Relajando todos los músculos alrededor de tu boca. Labios. Relajando tu lengua. Aflojando tu barbilla. Tu mandíbula. Y permitiendo que todos esos músculos en tu cara se relajen. Se aflojen por completo. Relajando todos esos músculos. A tu propia manera. A tu propio estilo. Ahora. Quiero que imagines esa relajación bajando hacia el cuello. Hacia tus hombros. Dándote la oportunidad de soltar y deshacer cualquier tipo de tensión que pueda existir en esa parte de tu cuerpo. Soltando. Relajando. Aflojando todos esos músculos. Permitiendo que la relajación caiga hacia tus brazos. Codos. Muñecas. Manos. Simplemente soltando. Dejando que la cabeza. Cuello. Hombros. Y brazos. Se aflojen por completo. Eso es. Ahora quiero que tomes una respiración muy profunda. Y al exhalar. Relajes el pecho. Dejando que la parte superior de tu cuerpo se sienta pesada, floja. Relajada. Notando en el aire que entra y sale de tu cuerpo. Y dándote cuenta como esa respiración te relaja cada vez más profundo. Eso es. Quiero que tomes esa relajación. Y la lleves a tu estómago. Y que dejes que todos los músculos de esa área se relajen. Se aflojen. Se suelten. Aflojando las caderas. Y permitiendo que la relajación continúe su camino hacia abajo. Soltando cualquier tipo de tensión. Y notando como la relajación fluye por cada fibra. Cada músculo. Y cada célula de tu cuerpo. Ahora quiero que notes tus piernas. Dejando que tus piernas hagan absolutamente nada. Piernas flojas. Sueltas. Relajadas. Permitiendo que cada exhalación las relaje cada vez más. Notando como la relajación alcanza tus rodillas. Tobillos. Tus pies. Es como si pudieras notar una sensación de relajación cubriendo cada parte de tu cuerpo. Una relajación completa. Es como si pudieras relajar y aflojar todos los músculos de tu cuerpo. Ahora. Eso es. Quiero que hagas una respiración muy profunda. Y al exhalar sueltas. Y al exhalar sueltes cada parte de tu cuerpo. Eso es. Y al exhalar duplicas esa relajación. Muy bien. Una vez más. Quiero que tomes la respiración más profunda de todas. Que sostengas el aire por unos segundos. Tres. Dos. Uno. Exhalando y aflojando todos los músculos de tu cuerpo al mismo tiempo. Dejándote llevar dentro de un estado de relajación profunda. Ahora quiero que pongas atención en ti mismo. En la sensación general que tienes en todo tu cuerpo. Y quiero que a través de tu mente puedas verte descansando cómodamente. En el lugar que hayas elegido para escuchar esta sesión. Solo quiero que seas consciente de la sensación de estar ahí. Y que te des cuenta como tu cuerpo es sostenido con seguridad y firmeza. Dándole a esa silla. A ese sillón o a esa cama. El permiso de sostenerte. De cuidarte. Y ahora que te encuentras en este estado de profunda relajación. Quiero que de nuevo lleves tu atención a tu respiración. Quiero que te des cuenta como se siente el aire entrando por tu nariz. Y saliendo por tu boca. Y quiero que notes como esa sensación te permite relajarte cada vez más con cada exhalación. Es como si cada exhalación que das te lleva cada vez más profundo dentro de esta experiencia. Respirando normalmente. De una manera lenta. Profunda. Cómoda. Sin tener que forzar o apurar tu respiración. Quiero que sepas que si en algún momento te llega cualquier pensamiento. Solo tienes que traer de vuelta tu atención a esta respiración. Notando como el aire entra y sale de tu cuerpo. Quiero que notes lo cómodo, lo fácil, lo natural que es para ti respirar. No puedes respirar de esta manera. Date cuenta que no es necesario hacer ningún esfuerzo para respirar. Solo deja que tu mente inconsciente respire por ti. Tu mente es capaz de cuidar de tu respiración. Mientras recibes todos sus beneficios. Relajando cada vez más con cada exhalación. Sabiendo que mientras más profundo vas, mejor te sientes. Y mientras mejor te sientes, todavía más profundo te dejas llevar. Permitiendo que tu mente inconsciente acepte todas las sugestiones positivas que estarás recibiendo en esta sesión. Dentro de un momento, contaré de 10 a 1. Con cada número que yo cuente, quiero que dejes que tu cuerpo y tu mente se relajen un poco más. Cada vez más con cada número que escuches de mi voz. Para que cuando llegues al número 1, cuerpo y mente estén aún más relajados de lo que están ahora. Dejando que cada respiración te guíe más y más profundo. Nueve. Soltando. Relajando cada músculo, fibra y nervio de tu cuerpo. Ocho. Flotando. Como si pudieras relajar todos los músculos al mismo tiempo. Siete. Eso es. Seis. Sintiéndote seguro, segura. Confiado. Descansado. Relajado. Cinco. Cuatro. Como si lo único que te importara, es que tan profundo te puedes dejar llevar. Tres. Cuerpo relajado. Dos. Mente relajada. Y uno. Eso es. Profundamente relajado. Ahora. Y ahora que hemos llegado a este nivel profundo de relajación. Quiero que vayamos un poco más allá. Y profundicemos todavía más en este estado. En esta relajación. En esta concentración. Para eso. Quiero que utilicemos tu imaginación. Quiero que con la capacidad que tienes, mentalmente te imagines a ti frente a una escalinata que conduce hacia abajo. Puedes darte cuenta que es grande, hermosa, y que la cubre una suave alfombra que ahora puedes ver bajo tus pies. Darte cuenta que son diez escalones. Darte cuenta que son diez escalones. Diez escalones que te conducirán cómodamente hacia abajo. Diez escalones que corresponden a diez pasos que te llevarán tranquilamente a un estado de relajación más profundo todavía. Dentro de un momento te darás cuenta que comenzaré a contar del diez al uno. Y quiero que con cada número bajes un escalón. Cada número equivale a un paso que te llevará hacia abajo. Hacia un nivel más profundo. Para que cuando llegues al último escalón. Entres en un estado de profunda relajación y concentración. Así que es momento que te sostengas de ese pasamanos y te prepares para descender lentamente por esa escalinata. Comenzando ahora en diez. Tomando el primer paso. Nueve. Cada escalón intensifica tu relajación. Ocho. Relajándote cada vez más. Siete. Como si lo único que te importara es que tan profundo te puedes dejar llevar. Seis. Cinco. Cómodo. Tranquilo. Cuatro. Eso es. Tres. Intensificando tu relajación. Dos. Y un. Totalmente relajado. Relajada. Dejando que cada respiración te guíe aún más profundo dentro de esta experiencia. Eso es. Ahora, quiero que me ayudes a hacer un ejercicio. Dentro de un momento te voy a pedir que abras suavemente tus ojos. Yo diré, ojos abiertos y tú lentamente abrirás tus ojos. Puede ser que te cueste un poco de trabajo porque se sientan muy pesados y relajados. Pero quiero que hagas el esfuerzo. Al abrir tus ojos suavemente, te sentirás muy bien. Y cuando yo diga la palabra, duerme, quiero que dejes que tus ojos se cierren instantáneamente y dupliques tu relajación. Es como si cada abrir y cerrar de ojos te llevara cada vez más y más profundo dentro de esta experiencia. Veamos lo bien que funciona. Ojos abiertos y duerme, tus ojos se cierran y se duplica tu relajación. Eso es. Ojos abiertos y duerme, cada vez más profundo. Ojos abiertos y duerme, soltando, flotando, relajando cada músculo y fibra de tu cuerpo. En este momento, te quiero comentar que hay varias cosas que podemos hacer en hipnosis. Una de ellas es que puedes escuchar todos los sonidos a tu alrededor. Cada sonido que escuches no te interrumpe ni te molesta de ninguna manera. Es más, cada sonido que escuches intensifica tu relajación. El único sonido que te interesa es el sonido de mi voz. Y el sonido de mi voz te lleva siempre cada vez más profundo. Otra cosa que podemos hacer siempre que estemos en hipnosis. Es que puedes llegar a sentir cualquier sensación y cualquier emoción que yo te sugiero. Además, serás capaz de imaginar cualquier cosa que yo te indique. Por ejemplo, quiero que en este momento visualices con tu mente la puerta principal de tu casa. Quiero que te des cuenta de qué material está hecha. De su color. Y de la forma que tiene. Eso es. Tienes una mente poderosa capaz de visualizar e imaginar cualquier cosa. Ahora quiero que de nuevo lleves tu atención a tu respiración. Y quiero que te des cuenta de cómo el aire entra y sale por tu cuerpo. Quiero que te des cuenta de la sensación de respirar de esa manera. Y de cómo tu pecho se infla con cada respiración. Dándote cuenta que con cada exhalación te dejas llevar más profundo en este estado de relajación y concentración. Quiero que sepas que a partir de este momento. Todo lo que yo te diga se convertirá en una verdad absoluta y total para ti. Quiero que notes cómo tu cuerpo se hunde suavemente en la superficie sobre la que te encuentras. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Permitiendo que cualquier tensión o preocupación se disuelva con cada exhalación. Ahora, quiero que imagines que te encuentras en un hermoso valle rodeado de majestuosas montañas. A medida que te adentras en este valle, notas que la suave brisa acaricia tu piel y te envuelve en una sensación de calma y serenidad. Caminas por un sendero que se adentra en un bosque. Quiero que notes cómo los árboles altos y frondosos te dan la bienvenida con sus ramas extendidas. A medida que avanzas, sientes la suavidad de la hierba bajo tus pies descalzos, conectándote con la energía de la tierra. El suave murmullo de un arroyo te llama, y te acercas para contemplar su belleza. El agua cristalina fluye suavemente, formando pequeñas cascadas que crean una sinfonía relajante. Te sientas a orillas del arroyo, dejando que esa melodía te envuelva. Observas cómo las hojas caen suavemente desde los árboles y flotan en el agua. Cada hoja representa un recuerdo del pasado. Una carga emocional que has llevado contigo por demasiado tiempo. Te das cuenta de que es hora de soltarlos. Dejar que fluyan con el agua y se alejen. Decides sumergir tus manos en el agua fresca. Y dejar que las corrientes te guíen hacia la liberación. Sientes cómo cada gota de agua que toca tu piel lleva consigo un peso emocional. Disolviendo las ataduras del pasado. A medida que el agua fluye a través de tus dedos. Quiero que te des cuenta cómo se lleva consigo cualquier negatividad. Dejándote ligero, ligera, renovado. Después de un momento, decides caminar por el sendero que se desvía del arroyo y te lleva a un claro lleno de flores de colores vibrantes. El aire se llena con una suave fragancia y te rodea con su aroma. Sientes cómo el roce de los pétalos acaricia tu piel, recordándote la belleza y la vitalidad de la vida. Después de caminar durante un momento, te encuentras frente a un lago tranquilo cuyas aguas reflejan el cielo despejado y lleno de estrellas. Te adentras en el agua. Sintiendo cómo ésta te abraza el cuerpo y te sumerge en una sensación de profunda relajación. Mientras flotas en el lago, quiero que te des cuenta cómo cada pensamiento, emoción y recuerdo negativo se disuelven en las profundidades, dejando espacio para la calma y la claridad mental. Mientras te encuentras en ese lago, una suave lluvia comienza a caer. Cada gota de lluvia que toca tu cuerpo es como una bendición que te limpia de cualquier carga emocional restante. Sientes cómo el agua te envuelve amorosamente, suavizando cualquier tensión y liberándote de cualquier apego al pasado. Ahora te encuentras en un estado de completa paz interior. Eres consciente de que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Te sientes ligero, libre y en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. Y es en este momento cuando regresas tu atención a tu respiración y te das cuenta que es diferente. Más tranquilo, más segura, más relajada. Y notas cómo cada respiración te va llevando a un estado cada vez más profundo de relajación. Y ahora que estás en este estado tan relajado, quiero hablarte acerca del increíble cambio que has logrado en tu vida. Has soltado el pasado y estás viviendo una vida completamente libre de cargos. Quiero recordarte lo lejos que has llegado y cómo te has convertido en una versión aún más fuerte y resiliente de ti mismo. Recuerda aquellos momentos en los que te sentías atrapado por los recuerdos dolorosos y las experiencias pasadas. Ahora, mira hacia atrás y observa cómo has transformado esas cargas en lecciones de vida. Has aprendido a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los demás. Liberándote de la carga de la culpa y el resentimiento. Has encontrado la paz y la serenidad que tanto anhelabas. Tu vida ha experimentado una auténtica transformación. Ahora te encuentras en un lugar de claridad mental y emocional. Eres capaz de tomar decisiones desde un espacio de sabiduría y equilibrio. Te mueves con confianza hacia un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. Observa cómo te has convertido en una persona más auténtica y en sintonía con tu verdadero ser. Te has liberado de las expectativas y las limitaciones impuestas por el pasado. Te has dado permiso para ser tú mismo sin miedo al juicio de los demás. Tu vida rebosa de alegría y gratitud. Has aprendido a valorar cada momento presente sabiendo que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Te has permitido vivir en el aquí y ahora disfrutando de las pequeñas cosas que te brinda la vida. Tu capacidad de apreciar la belleza que te rodea se ha expandido enormemente. La ligereza que ahora sientes en tu ser es palpable. Te mueves por el mundo con un corazón abierto y una mente despejada. Has dejado atrás los lastres que te impedían avanzar y te has permitido volar hacia tus sueños y metas más altas. eres libre para explorar nuevos horizontes y descubrir tu propósito de vida. Hoy celebro contigo esta nueva vida renovada. Tu coraje y determinación para soltar el pasado son admirables. Eres un ejemplo para todos aquellos que están buscando la libertad emocional y la paz interior. Recuerda que este cambio es duradero. Mantén presente en tu mente y en tu corazón que mereces una vida plena y feliz. no permitas que nada ni nadie te haga retroceder. Sigue creciendo aprendiendo y nutriéndote de todo lo positivo que te rodea. Estoy realmente orgulloso de ti. Has demostrado una fuerza y una valentía extraordinarios. sigue avanzando en este viaje de autodescubrimiento y autorrealización. Hoy el mundo está a tus pies y las posibilidades son infinitas. Tu vida es un testimonio inspirador de transformación y libertad emocional. Porque has encontrado la paz y te has liberado de cualquier carga emocional que llevabas contigo. Has perdonado a ti mismo y a los demás liberando cualquier resentimiento que ocupaba espacio en tu corazón. Has dejado ir cualquier culpa que llevabas contigo y has aprendido y crecido a partir de tus experiencias pasadas. te has desprendido de la necesidad de revivir constantemente eventos pasados y te has enfocado en el presente y en construir un futuro brillante. tu identidad no está definida por tu pasado te has convertido en una persona en constante evolución creando tu propia historia. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Eres libre para vivir tu vida sin restricciones sin limitaciones impuestas por experiencias pasadas. Has soltado todas las experiencias y comparaciones basadas en el pasado. Hoy reconoces que tu valor no depende de eventos pasados. cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y has aprovechado ese momento para reinventarte y construir una vida llena de felicidad y de propósito. Enfocas tu energía en el presente y en construir un futuro extraordinario. Has dejado atrás cualquier energía que te mantenía atrapado en el pasado. Has liberado cualquier creencia limitante que se originó en el pasado y has abrazado creencias más empoderadoras y positivas sobre ti mismo y tu vida. te te permite sentir y expresar tus emociones pero no te quedas anclado en ellas has soltado cualquier dolor o tristeza que surgía del pasado. Reconoces que tienes el poder de cambiar tu historia y crear una nueva realidad. no estás atado a los errores o fracasos del pasado. Te has enfocado en el crecimiento personal y te has convertido en la mejor versión de ti mismo. Has aprendido de tus experiencias pasadas y las has usado como trampolinas y el éxito. Cada día te alejas más del pasado y te acercas a la vida plena y feliz que mereces. Tu pasado ya no define tu futuro. Te has convertido en una persona merecedora de una vida llena de amor, alegría y abundancia. Has soltado el pasado y has abrazado un presente lleno de posibilidades y de gratitud. Ahora es momento de regresar a tu respiración. Poniendo atención en cómo el aire entra por tu nariz, baja hacia tus pulmones. y notando cómo tu pecho se expande y se contrae con cada respiración. Y notas que con cada exhalación tu tranquilidad, tu paz y tu bienestar aumentan cada vez más. respiración es a través de respiración en donde terminas de integrar cada uno de los aprendizajes y experiencias que has vivido el día de hoy. con cada respiración esta nueva conciencia acerca de ti mismo se hace cada vez más parte de ti. Ha llegado el momento de descansar de que pases una noche reparadora a través de un sueño profundo que te permitirá levantarte mañana con energía y con una conciencia renovada acerca de ti mismo de ti mismo descansa buenas noches descansa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!